Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Ya construiuo un castillo Sí, déjame curarme, déjame curarme. 885 de un vergazo. Damn, son. Maje. Eso es loco. Oh my god. Este es un show, chau. Un espectáculo. Sí, mami. F***. Loves mats. Loves matas. Loves matas. No quiero quitar esa mierda, es el verde, déjame. Sí, la gente está usando los Parasites. Oh, todos están. Puta, viste eso, maje. Sí, maje. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué comete? No, no, no. O sea, no, no. No, 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 no. ¡Qué comete! ¡Holy sh**! ¡Hu hu hu hu! ¡Sigue viva chau! ¡Hu hu hu! No, este brother es loco. Otro maje, maje atrás de vos. No loco, no loco. No loco, no loco. No loco, no loco. No loco. Lo puedo contratar a este. Este maje ya tiene un vergo de materials. Tiene balas. Defender. Ya. Ya me vieron los puzzles. Tú? No. 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 Grish tiene mi respeto para siempre. May, se para sobre su castillo que acaba con Grish. Uuuuuuuuuu. Loco me hice mierda de esos cuatro. Qué hijo de puta, bro. Esos... Insane, man. Insane. Oh my god.